Bueno, principalmente nosotros vinimos también para hacerles llegar también los problemas que hay en las grandes plantas de reciclaje que no se están tratando la basura, para que se deje de enterrar y bueno, generar puestos de trabajo como corresponde, digno y solucionar el problema de la basura y reciclarlo a la mayor cantidad posible y darle una disposición final a esa basura. Estoy al tanto que nos están haciendo las plantas de reciclaje de todas las provincias, las cuatro que hay y bueno, nuestra idea es acercarle a Claudio un proyecto para mejorar eso y generar más puestos de trabajo.